Noelia Ceballos, creo que no le fue muy bien, contanos, te escuchamos. Un partidazo, Mariana, fue un partidazo el de Noelia Ceballos en el court central, en la cancha central de los Juegos Panamericanos. Un partidón, no te puedo explicar cómo se mataron a palos, durísimo el partido, Carolina Meligeni, la brasileña. Creo que en el primer set, en un punto clave, cuando el partido estaba 4-4, le logra quebrar el servicio a Noelia, después mantiene el suyo para llevarse el primer parcial con 6-4, y en el segundo set se le hizo mucho más difícil a Noelia, que en estos deportes así, a veces un punto, un paso en falso, te juega mentalmente, y es como que tu rival lo aprovecha y te termina superando. Ganó 6-4-6-2 Carolina Meligeni, se acabó la modalidad singles para Noelia Ceballos, y ahora Federico y Noelia se van a enfocar en el dobles mixtos, que mañana verá acción para ellos. Hoy a las 5 de la tarde juegan Chile y Argentina, de ahí va a salir el rival para Bolivia en el partido de mañana de cuarto final. Bueno, la verdad que estamos pendientes todos, y uno dice, oye, se acabó el racket y las ilusiones bolivianas apuntan a qué, Pablo, más o menos contanos un poquito y orientanos qué esperar todavía de nuestra delegación. Bueno, se está jugando todavía la modalidad por equipos de racket, hace ratito ganó Carlos Keller su partido de singles, ganó Conrado Moscoso su partido de singles, el rival era Argentina, y ya con esto Bolivia se metió en semifinales, ya aseguró una medalla el racket, otra más, aseguró la medalla por lo menos de bronce. Hoy por la tarde van a jugar las semifinales ante Argentina, y si es que ganan, ya tendremos una dupla finalista, o un equipo finalista en realidad en varones, y a partir de ahí la posibilidad de ganar otra medalla de oro.